Nueva skin de Ghost gratuita, más nueva arma en la temporada 10 y personaje legendario. Pues nada mitos míos, el día de hoy tenemos filtraciones bastante ricolina, bastante suculentas, así que como siempre no nos vamos a enrollar demasiado con esta intro y pasemos de una con la información. Primero que nada hay nuevas chaquetillas mentales que los dataminers y la comunidad se están haciendo respecto a las cosas que podríamos estar recibiendo en el aniversario, y una de ellas es esta skin de Ghost que según los dataminers podría llegar de forma gratuita para todos los usuarios en la siguiente temporada 10, que como sabrán va a ser la temporada de aniversario, la temporada en la que el Cochito estará celebrando 4 años de haber sido lanzado, aunque realmente Cochito se lanzó el 30 de septiembre del 2019 o 31, no sé cuántos días tiene septiembre, pero bueno se lanzó el último día de septiembre, aún así la gente celebra el cumpleaños del Cochito el 1 de octubre, pero nosotros realmente estaremos celebrando este aniversario hasta noviembre. Y pues como parte de las festividades, de los eventos y de todas las sorpresas que uno se espera que el Cochito nos dé, nos regale, nos obsequie, porque obviamente se han llenado los bolsillos con bastantes dolarucos, pues es alguno que otro premio gratuito, y los dataminers piensan que esta skin de Godzazo podría llegar de forma gratuita en la temporada que viene. Ahora bien, para los que no están muy bien enterados o familiarizados con este skin, déjenme decirles que este skin en alguna ocasión ya se pudo obtener de forma gratuita y permanente, pero en la versión chinita. Así es, fue una de esas skins que están pues muy bonitas, y que por alguna extra razón solo llegó a la versión chinilla. Y las teorías un poquito más fumadas dicen que este brother podría llegar junto con también la M4 legendaria, y es que bueno, más o menos ambas skins comparten las mismas tonalidades, aunque realmente nunca han sido lanzadas juntos, pero bueno, comparten más o menos las mismas tonalidades, y podría llegar ese juego, ¿no? Tal vez que algunas personas puedan reclamar este Godzazo, y otras personas la M4 legendaria. Pero déjenme decirles que esto simplemente son hipótesis, son chaquetas mentales, son filtraciones pues teorizadas, y no es información que esté confirmada. Yo solamente puedo decir que sí, ojalá si llegue gratuita, pues este skin de Godzazo en el aniversario, ya que está muy chida. Ahora bien, estaría bastante curioso, porque recientemente por el 20 aniversario de la saga de Call of Duty, regalaron una skin de Gods que también está bastante cool. Entonces, tendríamos dos Gods totalmente gratis, pues muy seguiditos creo yo, pero aún así está bastante cool. Ahora bien, amiguitos míos, otra cosa que se ha descubierto, y esto sí es una filtración, y por lo tanto está más que confirmado que estará sucediendo, es una nueva arma que estará llegando en la siguiente temporada. Y se trata de esta pistolita de clavos, que honestamente se ve muy facherita. Ahora bien, esta arma, pues obviamente no se tratará de un arma primaria, no será una gran incorporación, porque simplemente se limita a ser un arma secundaria, va a ser como una pistolita, nada más que esta va a lanzar clavitos. Recordemos que de hecho también ya se sabe qué arma estará llegando como forma principal en la siguiente temporada, y es una nueva ametralladora ligera, que es precisamente la que estarán viendo justo ahora. E incluso ya sabemos cómo va a ser la skin legendaria de esta arma que se llama MCAT. Entonces vaya, aparte de esa nueva ametralladora ligera, también estaremos recibiendo una nueva arma secundaria, que es esta pistolita de clavos, según las filtraciones más recientes. Y todo esto tiene bastante sentido, porque también los dataminers, han estado buscando en los archivos del juego, y han encontrado que el siguiente personaje legendario que estará llegando al juego va a ser un Richthofen. Esto está bastante curioso, creo que es una skin legendaria de un personaje que nadie se esperaba, pero que todos necesitábamos, como dice el meme. Y es que bueno, este es un personaje bastante entrañable por el modo zombies y todo el rollo, y que sin duda los del Cotsito pueden aprovechar de muy buena forma para hacer una grandiosa skin legendaria. No se sabe cómo vaya a ser esta skin legendaria, aún no se han filtrado las texturas ni nada de eso. Eso posiblemente salga un par de días antes de que llegue la nueva temporada, cuando se haga la actualización y todo eso, y pues aún falta bastante tiempo para ello. Pero que sepan que por lo mientras, en los archivos del juego se encuentra una skin legendaria para este brother, y lo más probable es que la pistola de clavitos, que es una skin secundaria, un arma secundaria, sea la que acompañe a esta ruleta de personaje legendario, ya que como recordarán, normalmente los personajes legendarios vienen también con skin de arma, pero no un arma principal, sino siempre vienen, o casi siempre vienen, con skin de arma secundaria. Así que bueno, yo solamente espero que esta skin de Richtofen esté bastante suculenta, bastante buenarda. Yo creo que pueden aprovechar todo el lore que hay acerca de él y de los zombies, y hacer un excelente trabajo. No sé, hay a ver qué se les ocurre a los del Cotsito, pero yo creo que sí nos podrían sorprender. Y pues nada, mito míos, hasta ahí la información bastante resumidita del día de hoy. Como pueden ver, hay poquitas cosas, pero las cosas que hay, pues suenan bastante interesantes. Dejen ustedes su opinión acerca de todos estos temas en los comentarios. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana, o 50 centavos de dólar para que cuando se haga mi libro lo puedan comprar. Y sin más que decir, yo me paso a retirar, coman frutas y verduras, y tomen mucha, mucha agua. Adiós. No, 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 no.. Be careful, poltergeist is active. Airdrop incoming Airdrop incoming Airdrop incoming